El auditorio de la Diputación Provincial de Alicante es hoy el lugar tecnológico más avanzado de Europa. Durante toda la jornada comparten experiencias algunos de los cerebros más ilustres de la inteligencia artificial, una herramienta cada vez más presente en el mundo de la empresa y en el día a día de las personas. Bueno, en muchos aspectos de la inteligencia artificial, aquellos que tienen que ver con las capacidades humanas, imitarlas desde los entornos de máquina, como pueden ser capacidades cognitivas, estamos superando ya la paridad humana en cuanto a muchos aspectos que habitualmente son obviamente solo del entorno de las personas, capacidades cognitivas, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes. No sabemos qué podremos llegar a hacer con esto. Al final es una tecnología que funciona de manera muy similar a la mente humana. ¿Cuáles son los primeros pasos? Lo estamos viendo, procesamiento de imágenes, los coches autónomos, estas son las tecnologías donde está funcionando mejor. Nosotros tenemos un montón de información de los correos que envía la gente y te ayudamos a gestionarlos. Con la inteligencia artificial podemos aportar herramientas para hacer un mejor seguimiento de los correos, saber cuáles tienes que responder y cuáles no, cuáles tienen prioridad. Al final, el día a día de las personas que utilizan de manera intensiva el correo electrónico. Hablamos un poco de cómo ha cambiado la tecnología a nivel de la creación del contenido, el texto. Pues no sé si os acordabais, pero yo cuando escribí mi proyecto a fin de carrera, tuve que hacerlo con una máquina de escribir. Y cuando te equivocabas tenías que hacerlo con la tinta esta blanca para blanquearlo y poder seguir. ¿Y cómo escribimos ahora? Pues ahora lo escribes con tu teléfono. La fotografía. Todos recordamos cuando hacíamos, bueno, los que somos un poco más mayores, sacabas una foto y no podías ver cómo había quedado la foto hasta hacía a lo mejor un mes después, cuando ibas a revelarlo y tenías que economizarlo y no podías ver qué tal había quedado. Ahora, pues si se lo dices a cualquier persona, te dicen, no, sacas con el teléfono, es fácil, ¿no? El primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial es un evento en el que se dan cita más de 1.200 personas y en el que los principales expertos y las empresas más punteras e innovadoras del mundo analizan el impacto social, empresarial, jurídico y ético de la inteligencia artificial. Las películas de ciencia ficción, en muchas ocasiones, han creado grandes prejuicios a la ciencia y a la alta tecnología. Eso pasa fundamentalmente también con la inteligencia artificial. El periodismo ya es periodismo digital y, por lo tanto, los periódicos digitales tenemos que estar a la última en la apuesta que hacemos por la tecnología. Y si a eso le unimos la relación que yo tengo con personas de Alicante que se mueven en ese mundo, pues ahí se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es decir, vamos, ¿qué os parece si hacemos algo sobre inteligencia artificial? Empezamos hace seis meses, ¿no? Con la idea y poco a poco hemos ido consiguiendo hacer este congreso, que espero que no sea el último, sino el primero de una serie de congresos donde hemos conseguido traer a personas del máximo nivel a nivel mundial. Durante la jornada se celebran exposiciones y presentaciones de ideas, proyectos, startups y empresas relacionadas con la economía digital que van mostrando sus avances tecnológicos. En mi opinión, la inteligencia artificial es una auténtica serendipitia. Nos ayudará a encontrar nuevos y maravillosos espacios de conocimiento que ya existían, pero que eran inalcanzables para nosotros, en los que viviremos experiencias y compartiremos emociones hoy desconocidas para las personas. Una de las preguntas que nos vamos a hacer es cómo podemos anticiparnos a un fenómeno como la sequía o cómo podemos utilizar mejor nuestros recursos hídricos en este área del conocimiento o cómo los recursos que tenemos, que en ocasiones no son los necesarios, podemos usarlos de la manera más inteligente. Cada vez es más común entre nosotros dirigirnos a un asistente virtual como Siri, Alexa o Google Assistant para preguntarle sobre cualquier cuestión. El mundo avanza hacia una tecnología más sofisticada, destinada a responder nuestras demandas y cada vez aporta más a nuestras vidas. Todos vosotros disponéis en estos momentos de un dispositivo móvil, portátil o de cualquier tecnología similar. que era absolutamente impensable hace diez años. Aparatos con una tecnología más avanzada y más potente que aquellos otros que nos hicieron llegar y pisar la luna. Destacados directivos de grandes multinacionales, se plantean el reto de cómo la tecnología, a través de la inteligencia artificial, puede mejorar la vida de las personas y también qué pasa con la inteligencia artificial al otro lado del mundo, en otras culturas y con otras formas de vida. ¡Gracias!